Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a compartir algunos consejos para evitar que la piel del cuerpo se reseque debido a la baja temperatura. En primer lugar, debemos evitar las duchas prolongadas con agua muy caliente. En segundo lugar, es conveniente elegir jabones, ya sean sólidos o líquidos que tengan un pH amigable al pH de la piel. Y por último, debemos mantener la piel hidratada con emulsiones o cremas que contengan urea, vitamina A y vitamina E. En caso de que la descamación o la resequedad persistan, es conveniente hacer una consulta dermatológica.